Mejores y peores vestidos en los 40 Music Awards 2024. Ana Mena iba dispuesta a que no perdieran la mirada en ella con tanta malla en un vestido sensual y de lencería de bajo, pero con esa mirada hipnotizó a muchos, así como cuando salió a dar su espectáculo en el escenario. Raúl Alejandro buscó un estilo más señorial como para su edad y aunque no estuvo tan mal, hay algo que yo le hubiese cambiado. Esos zapatitos nada que ver. Pero de su baile ni hablar. Vele estaba listo, pero para ir a un juego de la NBA, Emilia Mernes ha sido hasta ahora mi favorita. Su vestido tenía un color arriesgado y le pronunciaba su figura de verano. El novio mío, Manuel Turizo, como siempre, llega y pone hermota. Y esta vez, no sé, pero no quiso ponerse lo que yo le dije, sino en cambio sacó el abrigo para que nadie lo viera. Y un ponce como los de Bad Bunny. Enrique Iglesias me sorprendió con su aparición. Él sí llegó con un look más relajado y acorde a su estilo. Soy tu capo también fue invitado a la gala. Y este hombre que nos tiene a todas bailando sus canciones, me gustó mucho porque su traje fue muy elegante. El que no nació para servir, no sirve para vivir así. Incluso se llevó el premio al mejor artista revelación de la categoría global latina. Y por ahí lo vimos también junto a Maluma Baby, quien por cierto hizo un show fascinante. Ya hubiese querido yo estar ahí para verle de nuevo la calvita al pretty boy. Lola Indigo siempre arrasa con todo a su paso. Y esta vez enseñó su curvilínea figura con este vestido de aberturas. Darell se vistió un poco más casual y deportivo. Pero lo que más me gustó fue su mensaje. Y este de Valencia lo vamos a mucho. Sabes que van a contar con nosotros. Y haré un breve espacio para decirte que esta premiación de los 40 Music Awards Santander ha sido solidaria por los afectados de la dana. Ya que muchas personas quedaron en la nada. Y se están uniendo varias figuras públicas a ayudar. Tenemos que ayudar a todas las personas que están siendo afectadas por la dana. Lola Lolita también se unió y desbordó belleza. Con ese porte que tiene como de modelo, Mark Lucas lució un atuendo de dos piezas con una falda bombada. Creo que lo único que le hizo falta fue un buen peinado para que se luciera mucho más. But Real no dejó las plumas en su casa. Sino que se las llevó para hacer su atuendo mucho más llamativo. Abraham Mateo se combinó de pieza a cabeza con un gigante abrigo como de oso. Beret, como siempre me encanta. Todo le queda tan bien. Checa ese estilazo. Lidki ya, aunque tuvo un porte de serio, se quería parecer un poco a Soy tu capo. ¿O no? Corina Smith estaba como una diosa. Pienso que hizo una apuesta para que los pocos estuviesen sobre ella. Mírala dando cuerpa. Guayna llegó amarrándose los pantalones para que no se le cayeran. Benson quería enseñar sus chocolatinas en la alfombra. Vico le apostó un atuendo fuera de lo común. Y hago peseta acá. Ya es un chico que impone moda y que se arriesga. ¿O qué piensan de este luxazo? Yo soy Jocelyn Sánchez y nos vemos en la próxima.